Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramón López Blanco y este es mi video presentación acerca de una unidad de aprendizaje basado en el modelo de competencias. Mi maestra es la maestra Iraíz Álvarez Muncillo y mi nombre, bueno ya lo comenté, Juan Ramón López Blanco. Y lo basé en mi presentación haciendo esta primera búsqueda en el acuerdo 444 que establece el marco curricular común y el fundamento de las competencias. Se me hizo interesante establecerlo desde ese punto para tener una base teórica que pudiera fundamentar un poquito más mi presentación. Entonces, eso sería lo inicial, entender que las competencias es un proceso que llevó tiempo de análisis y que entenderla desde ese fundamento nos va a ayudar a que las actividades que hagamos tengan ese respaldo no solamente teórico sino también llegar a las conclusiones que estamos buscando. Entonces, en base a esa situación pues traté de hacer la verificación de la unidad de aprendizaje y me encontré con esta nueva pues actividad que ya tenía yo planteada en uno de los semestres y la unidad se llama Let's Talk About Myself. Bueno, en el entendido que soy maestro docente frente al grupo de las materias de idiomas donde imparto inglés y francés. Entonces, esta actividad me pareció práctica. La unidad tiene una competencia base en donde establece lo que tendría el estudiante que lograr ya para quinto semestre y que la actividad que hagamos pues tenga esa particularidad. Entonces, la competencia base pues es que hagamos este intercambio ¿verdad? de información. Es muy práctico para el estudiante que se empiece a soltar, que empiece a sentir la comodidad en donde él puede utilizar, él o ella puede utilizar el vocabulario preciso para lograr una una introducción ¿verdad? Entonces, esta es la competencia que se manda en la en el programa de estudios para quinto semestre y la actividad se llama Hablemos de Nosotros Mismos. Hay atributos muy prácticos de la de la unidad y de la competencia. El primero es expresar de manera oral y escrita intereses, gustos y actividades de la vida diaria. A este tema viene adjuntado con el vocabulario de hábitos y rutinas. Entonces, me pareció muy muy preciso este atributo y bueno, tiene que abonar a la actividad que estamos intentando lograr. El segundo, construye textos y conversaciones sobre actividades rutinarias siguiendo modelos y patrones del lenguaje. Realmente, si no tenemos una base, si el fundamento, no solamente la presentación final, sino la información previa. Realmente, el conocimiento significativo que estábamos viendo hace unos días en esta materia, en este módulo que la maestra Iraí nos imparte, yo entraría ¿verdad? Así, parejito, desde esa perspectiva. Que las competencias deben crear ese aprendizaje significativo. Y esta actividad en particular me pareció muy muy práctica. Hay un enfoque transversal. Una vez que el estudiante ya tiene la información previa y que ya logra de cierta manera establecer pautas como desenvolverse, ¿verdad? Intercambiar información. Entonces, tiene la capacidad de ir realizando actividades colaborativas. Una de las bases importantes de la teoría cognoscitiva, pues, que el estudiante pueda caminar desde la perspectiva experta, ¿verdad? Ayudando a los novatos y viceversa, en ese procedimiento, que los novatos vayan adquiriendo las herramientas prácticas para poder convertirse expertos. Entonces, hay una, hay una, digamos, una, un objetivo en este quinto semestre y aparecen estas interacciones en la materia de marketing para los alumnos de contabilidad en donde tienen que diseñar la empresa. Los estudiantes deben tener la capacidad de presentarse a sí mismos, presentar la empresa, detalles y características de la empresa. Hay una materia que también se llama desarrollo humano y en desarrollo humano también, bueno, hay una de las, de las, este, digamos, de los enfoques prácticos, teóricos de la materia de desarrollo humano, pues, es la, la interacción y convivencia. Y las, las carreras, bueno, las materias optativas de métodos de investigación y de contabilidad también abonan a esta, esta, esta unidad de aprendizaje. Hay una guía instruccional. La actividad en sí se trata de preparar un video, ya sea, este, con alguna herramienta que los, los alumnos ahorita nos, nos, nos llevan, este, unos, unos años luz de distancia en cuanto al manejo de herramientas digitales. Entonces, en las tecnologías de información aquí también se hacen presentes. La opción es que el estudiante pueda utilizar una plataforma digital, sea Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, Instagram, los que ellos sientan más cómodo de trabajar, van a preparar un video que contenga su nombre, obviamente, la edad, un pasatiempo, un hábito y una rutina, ¿verdad? Este video, como esos de los primeros intentos de que el alumno se suelte, lo que se suelte, ¿verdad? De que estamos empezando y los, la información, ¿verdad? Que pudieran ellos utilizar, pues tendría que estar, este, en ese sentido. Y la, la, digamos, la investigación previa que me llevó a los 15 segundos es porque regularmente entre 15 y 20 segundos es lo que te permiten estas plataformas. Y, este, hay una semana previa de trabajo en donde se van a, a, a ubicar, ¿verdad? Ese, ese vocabulario que necesitan los estudiantes para, este, poder desarrollar la, la actividad, no solamente digital, sino también preparar nuestro, 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 nuestra línea, nuestro script, ¿verdad? Este, de base. Y, finalmente, pues proveer la, la, el código de la página o la, el código de acceso para, este, poder visualizar dichos videos. El instrumento de evaluación que se trabaja, sí, yo la planteo con una lista de cotejo. En esta lista de cotejo, pues vamos, vamos a ir visualizando, este, los, los, a, los criterios como la plataforma digital que utilizaron, eh, aquí, pues los indicadores es que, que sea de fácil acceso, que sea, eh, que sea fácil visualizarlo porque luego, este, si le ponemos ahí algunos candados ya no se puede ver la actividad, este, que sea amigable sobre todo para aquellos, este, ah, pues, dispositivos, ¿verdad? Que de repente ponen algún tipo de, 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 de candados por ahí que no se puedan reproducir. Eh, la presentación que, eh, contenga los elementos que ya manifestamos anteriormente, que se escuche clara, sin ruido de fondo y que contiene elementos extras. Es importante aquí, este, a mostrar estas características que parecen a lo mejor ínfimas porque, pues, eh, no tiene, eh, digamos, eh, va a estar colorido, va a estar atractivo, pero sí, eh, me ha tocado, por ejemplo, algunas actividades, este, que están en ruidos extraños en el sentido de que contrarrestan. Por ejemplo, si ponen musiquita de fondo, ya, ya se contrarresta. Entonces, sí, es importante que, este, que esté bien iluminado, que no se vea oscuro, ¿sí? Sobre todo, eh, para interactuar de forma un poquito más, más abierta. Lo que se trata es que el estudiante ya empiece a desarrollar esa competencia. En el tiempo, los quince segundos son base para que no se ponga pesado la actividad, eh, que la grabación establezca, la grabación establezca eso que, que va a presentar, que no pierda sus segundos en apenas encender, en apenas subir el volumen, en perder tiempos en esas cosas, este, técnicas. Y que no haya, eh, tantos cortes de edición. Se entiende que, de repente, eh, no nos gusta una parte, la eliminamos, pero ese trabajo previo de edición, bajo tecnología de información, pues resulta muy práctico, este, de hacerlo. Hay una pequeña observación, dice que, eh, si no conocer, esto, eh, obviamente, contextualizando algunos estudiantes, eh, pues, que si no, si no puede, ¿verdad?, manipular, si no tiene la capacidad, si no tiene, eh, acceso a ciertos dispositivos, pues con el celular, ¿verdad? Finalmente, eh, tiene que aparecer él en el video y que esta, esta presentación tenga esa, esa característica. Entonces, no hay, no hay en sí una, una penalización, ¿verdad?, a, 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 a lo que el alumno puede desarrollar mientras cumpla con los requerimientos base. Y este es un ejemplo de lo que tendría que hacer el, el estudiante. Voy acá, voy a dejar un poquito el audio. Hi, let me tell you about my daily routine. Every day, I wake up at 7 o'clock in the morning. First, I eat breakfast in the kitchen and feed my dog. Next, I brush my teeth. I take a shower. I dry my hair. Bien, eh, esto, bueno, es una presentación, eh, que se les pone a los estudiantes para que ellos se vayan animando en el, en el uso de las tecnologías, de los diseños de materiales. Obviamente, esta es una caricatura, ¿verdad? Eh, los 15 segundos regularmente son, son, este, eh, accesibles y no tendría que, eh, vaya, no, el, la intención no es que preparen una caricatura o un avatar, ¿verdad? Pero sí, al menos, que vayan haciendo anotación de lo que presenta esta brevísima presentación. Ah, como conclusión, pues, estas actividades, este, de, de apertura, de, de, de colaboración de, en los materiales, ah, permite que el estudiante desarrolle las cuatro habilidades. Porque tiene que, tiene que, eh, practicar habilidades auditivas, tiene que practicar habilidades escritas, tiene que leer, tiene que hacer esa información y, sobre todo, este, ah, habilidades orales, ¿verdad? Y, en el sexto semestre ocurren dos situaciones en particular. Preparan un examen de egreso, en donde hay un análisis, una evaluación oral, ¿verdad? Eh, también, aparte del examen escrito. Y en algunas facultades, el inglés, el idioma, también es el requisito de ingreso. Entonces, eh, con estas, eh, prácticas que se hace durante todo un año prácticamente, se espera que el estudiante tenga esta competencia y que cuando llegue a esos espacios, eh, de, digamos, de, de, de ingreso o de egreso, pues, ya le sea un poquito más natural, ¿correcto? Entonces, eh, esa es la, esta es la unidad de aprendizaje uno, obviamente, este, son, son aproximadamente seis, pero, este, todas tienen esta misma característica. Siempre trato que en mi bachillerato, este, tenga estas, eh, pues, aplicaciones realmente, las competencias, las tenemos usando ya bastante tiempo, ¿sí? Pero, la teoría que, que, que yo observé en esta, en este módulo, eh, me pareció súper interesante sobre la parte del análisis crítico que se le hace a la teoría cognoscitiva y al aporte de las competencias. Yo realmente agradezco mucho, eh, a, la, eh, precisión con lo que los materiales fueron, fueron seleccionados por la maestra Iraíz, porque me abrió los ojitos hacia el otro, digamos, la otra naturaleza de las competencias, porque se pensaba, de hecho, lo leí también sobre que crea estudiantes obreros, que la intención de crea estudiantes obreros, y realmente no, ¿verdad? Realmente las competencias tienen un enfoque muy noble, que lo que busca es que el estudiante sea un estudiante independiente, más que formarlo con, con, este, pautas de, de, que las empresas quieren, ahora sí que obreros, sí, pero, este, también, ¿verdad? Es, es, es loable la intención de que el alumno tenga la capacidad, la iniciativa y, sobre todo, la proactividad, que en una empresa es reconocido, eh, mucho más que aquellos obreros que solamente dicen, sí, sí, sí. Es decir, tenemos que tener la habilidad de formar estudiantes independientes, expertos en, 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 en las disciplinas, pero, sobre todo, que tengan aprendizaje significativo y que colaboren, ¿verdad? Que el estudiante tenga ese impacto para los que vienen atrás de él y que, a su vez, él forme parte de este desarrollo con los que ya saben. Entonces, la teoría cognoscitiva en las competencias me, me gustó muchísimo. Nuevamente, reitero la felicitación a, a, a esa, a esa precisión en la búsqueda de materiales. Me despido, eh, muchas gracias y, este, pues, quedo a, a disposición de su evaluación. Hasta luego.